Estas escuchando A sonido brindis Bueno para Tony la cámara chambera que ya nos está acompañando Después de ese tema Tiene el sonido Superlandia Para Sonadora y nada más Para el buen amigo Oscar que ya nos está acompañando Ya nos acompaña hoy en ese En esta nochecita aquí en el aniversario de Sonido Superbato, si señor Nos vamos Vamos a bailarla, si señor Vamos a bailar, si señor Y que baile el Tony Y el Gitano y el Superbato Sonido brindis El caballo, la cámara chambera Producción de Sacristo ya nos acompaña Si señor Un éxito más Y que baile mi madrina Lupita Como su smoky Y los villanotes del sabor Y ese Tony Y señor Sale Cámaras de humo Por ahí regálenme 10 pesos de humo 10 pesos de humo no hay No entro en el presupuesto No entro en el presupuesto Y este es el estilo Y este es el estilo Ay, ay, ay Sabor Que baile, que baile, que baile Ese Tony Y este es el Britney Un éxito más Que baile ese Vico Y el famoso Smokey Y los villanotes del sabor Sale Vamos a bailarla Sí señor Y que baile el aclisco Agárrate al Superbato Es que vino disparejo Orale gitano Orale gitano Se va a mochar con el bufet Sí señor Vamos a bailarla Puro vanidoso Puro vanidoso Puro vanidoso Sale Son las que le gustan Mi abuelita Pero ya se murió Pero le gustaba ¿No? Dale brindis Andro Boyz Andro Boyz No te voy a apagar hoy ¿Eh? ¿Dónde están las cámaras? Son es el mero mero Que baile el Superbato Y ese Oscar Y los pasos del Chapulín Sale Y si me viera mi abuelito No la baila Sale Sale Ese es Andro Boyz Has pagado 50 mil más tax Y este es el brindis Sale El igualable El igualable está sin la lucha Su vida Me va a gustar La lucha Y el brindis 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 Ahora le va a bailar ¿Cuál es mi hermana? Teguita Si señor Y que baile el Superbato Dale bonito Suéltala Junior Suéltala Sale 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 Si señor Y ya llegó el vico El igualable está sin la lucha Y la organización Que baile Que goce Que baile Hay esa parana Y Oscar Toda la banda que nos acompaña La cámara chambera La que sí trabaja Como mis chalanes Están sentados No les da vergüenza Si señor Es que no les dieron más tax No, para Mejor no Y que baile Gitano Ahí viene Superlandia Ayosa para Reina Sale bonito Que baile Que baile Toda la gente de Colombia Andro Boyz Aquí estoy yo Aquí estoy yo ¿Ya me viste? ¿Ya estás grabando? Ay, ay, ay Que bonitos los bonitos Si señor Saludos para el Chimeco Es el Chimeco Ch, 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 chimeco El camarón Drafo Oficial del Brindis No más sale todo mal Si señor Que baile Que baile el Chimeco Y mi madrino La Lupita Y ya empezó La cámara chambera Escúchalo Nuevamente Publicidad de Centillano Allá en Tlatas de Red Y es el Super Vato Tunda y Sabor Allá es la Parana La Claudia, la Claudia, la Claudia Producción de Zaglisco Allá nos vemos Bueno, espero que nos invite Ya se enojó Ay, ay, ay Soy Es Andrew Boy Puro marido Puro marido Dice el caballo Dice el caballo La cámara chambera Ay, mamachita Todas las chicas guapas Hoy presentes Ahora sí se dejó Soltar todo Nueva York Y señor El borracho de la cumbia Ese soy yo Ya viene el sonido Superlandia Ay, Diosa para Reina De parte del Brindis La gente de Clagua Llegó a la misma Corazón, mi corazón Te lo dije bien Bueno, pues ya nos vamos Ya nos vamos Ya nos pasamos a despedir Ahora sí bailó Superbato Como siempre su costumbre 12 de la noche En La Habana, Cuba Esto fue la presencia Y participación El borracho de los sonidos En México Y USA Nicaragua Me gustan los aviones Me gustan subir Me gusta viajar Me gusta la mañana Me gustan